Es evidente la guerra sucia por parte de los principales medios, tanto televisivos como prensa escrita, en contra del candidato de renovación popular, buscando cualquier declaración para intentar ridiculizarlo y menospreciar su candidatura. Este es el caso de la periodista Juliana Oxenford, que desde el principio se mostró implacable con el candidato, llegando a asegurarle que él jamás conectaría con los votantes y que su candidatura nunca subiría en las encuestas. Todos recordamos esa primera entrevista de Juliana, muy al estilo de Mónica Delta, donde la periodista no daba tregua al entonces poco conocido Rafael López Aliaga, sin imaginarse que esa entrevista serviría para darlo a conocer y levantarlo en las encuestas. Recordemos cómo hace unas semanas Juliana Oxenford se burló del candidato presidencial Rafael López Aliaga porque le aseguraba que Joe Biden donaría vacunas a otros países, puesto que tiene de sobra. Esta declaración le valió al tío Porky ser colgado como piñata para el deleite de Juliana Oxenford, quien le pedía al candidato que deje de hablar incoherencias. Ahora, diarios como El Comercio y Gestión confirman lo que López Aliaga ya había previsto con anterioridad. El presidente de los Estados Unidos, Biden, enviara vacunas a otros países, tal como López Aliaga, dijo en una entrevista hace casi dos semanas atrás. Juliana Oxenford, sin embargo, tratando de dejar mal a López Aliaga, dijo lo siguiente en ese entonces. Rafael López Aliaga es la piñata de hoy, porque un medio digital dijo que como Estados Unidos tiene un montón de vacunas, el presidente Joe Biden está dispuesto a donar, regalar al Perú. Todo el mundo cuando escuchó eso dijo, de verdad, de ser verdad, todos vamos a votar por Rafael López Aliaga para que nos den vacunas. Oxenford hasta se burlaba y tachaba de mentiroso al candidato de renovación popular. Deje de mentir, señor López Aliaga, por Dios, qué manera de presentar incoherencias. Decirle no, pero no lo has ofrecido, deje de mentir, señor Rafael López Aliaga. López Aliaga, sin embargo, en la entrevista, fue muy preciso a la hora de hablar de ese tema. Biden, que es presidente de Estados Unidos, demócrata, católico, él ha ofrecido al Perú vacunas. Él ha dicho que le están sobrando vacunas, que tiene hasta 10 veces más vacunas de diferentes marcas, las está ofreciendo. Cualquier candidato con formación de empresario hubiera previsto que esto sucedería. Sin embargo, fueron pocos los que se atrevieron a vaticinar que esto pasaría. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que espera compartir vacunas con otros países, luego de tener la cantidad de dosis suficientes para todos sus con nacionales. Desde una conferencia en la Casa Blanca, el presidente Biden espera para el verano, temporada en Estados Unidos de junio a septiembre, pueda tener la cantidad de vacunas suficientes para toda su población y así poder compartirla con otras naciones. Mi esperanza es que, antes de que acabe el verano, estaré hablando con ustedes de que ya tenemos acceso a más vacunas de las que necesitamos para cuidar a cada estadounidense y estamos ayudando a otros países pobres, expresó. El mandatario respalda esta decisión con la teoría de que no solo su país debe vacunar a toda la población, sino que todas las naciones posibles deben hacerlo. Hasta que la vacuna esté disponible en todo el mundo y estemos ganando al virus en otras naciones, no estaremos completamente seguros, dijo. El ejecutivo de Biden también ha donado 2 mil millones de dólares a la plataforma COVAX para el desarrollo y la distribución equitativa de las vacunas, y planea donar otros 2 mil millones hasta el 2022. Esto nos muestra claramente que el gobierno peruano se está durmiendo en sus laureles. Tal vez tenga el intelecto, que ahora también es cuestionado, pero no cuenta con la capacidad necesaria para poder gestionar eficientemente, sobre todo su lucha contra la pandemia. Hoy Perú, reconocido como el peor país del mundo en el manejo de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!